Jairo Calixto Albarrán, que ya está listo para entrarle Sin Máscaras aquí a través de los reporteros MX. Le doy la bienvenida a Jairo Calixto, periodista y humorista, que ya está aquí con nosotros en Sin Máscaras. Maestro, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? En esta tarde nublada, porque la vida se enteró que Edmundo renunciaba y me parece que es la analogía con todas las lágrimas que ahorita deben de caer de las mejillas de Patricia Mercado. ¿Cómo está, maestro? No, muy triste, muy triste, mi querido maestro, tristísimo. No puede ser, no puede ser que una figura tan emblemática de la democracia mundial haya caído, como, sí, como un ángel caído, como un ídolo de barro haya caído tristemente. Después, además, de que, mira, la verdad a mí también eso me parece muy extraño, y si comparto contigo esa extrañeza. Después de tanto que lucharon por cuidarle la chamba, o sea, ahí tienes a toda la tremenda corte, la señora Piña, ella misma tratando de acomodar las cosas, el magistrado Lainez, también ahí metido en la defensa, ultranza del INE, ¿no? Este, todos, bueno, la gente fue a marchar, todos muy monos, todos ahí desde, saliendo de Polanco, Polanquito, es la del Valle Santa Fe y varios más, ¿no? Fueron a marchar para defender esos, esos trescientos mil varos al mes, para defender los fideicomisos, para defender esta manera de, de, de pilotear al, al, al INE, como les dijo que lo hicieran mi licenciado Peña, él los puso, y miren, así le falla, ¿no? Pues, tanta gente involucrada, y, y así, así falla, de veras, por pudor, bueno, por impedir que, eh, Patricia Mercado vuelva a llorar, se hubiera quedado en la chamba, pero no, ya, este, tristemente, nos deja, además, con este ánimo de lo dramático, ¿no? De veras, ni simplemente María ha llorado tanto como el señor Jacobo, ¿no? Ni, ni, ni Talía en todo eso, ¿no? ¿Qué tristeza? Oye, pero maestro, es que, eh, como ya lo mencionas, rarísimo, o sea, ¿por qué pelearías tanto para que te regresen al trabajo si vas a renunciar? O sea, no, no, no goza de sentido ni de credibilidad el que diga, no, bueno, es que, como se ha politizado mi nombre, oye, tres años después de politización del INE, en este momento justo, pero maestro, sale el mismo día que se va Lorenzo Córdoba, es decir, hay tantos detalles, tantas coincidencias que uno no puede evitar levantar cada pelito de la ceja y decir, algo anda mal. Sí, sí, hay algo podrido en Dinamarca, además, es muy chistoso que no se politice, ¿pero dónde estás en el Instituto Nacional Electoral? ¿Qué esperabas? O sea, no puede haber una institución más política que esa, bueno, ni gobernación, o sea, es una, eminentemente un espacio político, de debate político, de cuestionamientos políticos, que además, se me hace muy, la verdad, la verdad, la verdad, sí, se me hace muy chillón de parte del mundo Jacopo que haya hecho esto. Ay, no, Dios mío, estaban mal hablando de mí, ¿pero qué esperabas? Pero además, es interesante pensar que este personaje estuvo a las sombras. Prácticamente nadie sabíamos de quién era, ni quién lo había parido, ni nada, hasta que, pues, se comenzó a comentar que este señor recibía al oscurito, ahí en la intimidad de su despacho, a los representantes de los partidos políticos de oposición. Ahí estuvo a los Zambranos, ahí estuvo a los Marcos Cortés. Me parece que Alito no fue porque tenía que le rayara con sus cascorros el fino mármol de su pequeño palacete. Pero sí, había un trabajo, pues, en la oscuridad, ahí donde se hace, se construye lo siniestro, es lo que hacía él, ¿no? Mientras que daban la cara Lorenzo, Lorenzo Mitatanquita Córdoba y Ciro Murayama Samy, ellos los que daban la cara, él estaba en la oscuridad manejando todos los hilos. O sea, yo sí, yo digo que, digo que, que él, en la estrella de la muerte del INE, Lorenzo Córdoba era Darth Vader, Murayama Samy era Yajar Binks, y que el mundo Jacobo, pues, era el conde Doku, él el que manejaba los hilos, en realidad, los dineros. Fue el primero que se amparó cuando le iban a bajar el sueldo. No, ¿cómo que 100 mil baros? Yo merezco 300. No, papá. Y si fue el primero que se amparó, y luego todos los demás que se ampararon. Fue el primero, pues, que rechazó esta idea de bajarse la lana, de bajar los costos, los altos costos de que el INE. Parece que si tú quitaras los costos del INE y los pusieras, por ejemplo, para construir un cohete, ya hubiéramos llegado a la luna. Pues, no, pues, es un montón de dinero que, este, entre el que ellos ganan, entre el que ellos gastan, viven como reyes, y tristemente se les acaba, ¿no? Puede ser. No, yo creo que hay que hacer una cooperacha, hermano. Vamos a hacer una cooperacha para que sigan viviendo como reyes, estos personajes. Pero además tienes razón, creo que cuando tú dices, yo no lo había pensado, pero tienes la razón de que, ¿a qué regresó? Pues, algo dejó olvidado en la oficina, algunos papelillos, algunos, algunos, este, pues, algunos documentos importantes. Pues, si, veas, sí, exacto, así estaba. A las tardes. Y, pues, así está, porque hay muchas cosas oscuras en el INE, muchas cosas que no supimos, que nadie sabe, nadie supo. Y el tema de los fideicomisos es nodal, porque ahí se esconden, pues, ahí se esconden los verdaderos gastos de estos, de esta institución tan noble, tan espléndida, tan maravillosa. Maestro Jairo Calixto, espero no ponerlo en aprietos ni en problemas, pero me gustaría preguntarle, ¿dónde estuvo usted hace 15 años? No, no en este sentido de, ¿dónde estabas en los gobiernos? No, 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 no. ¿Dónde estaba usted hace 15 años? Porque hace 15 años, en eso que andaba siendo usted, que seguramente, extraordinario periodismo, y columnas, pues, en esos mismos instantes iba pasando Edmundo Jacobo, el filósofo, que esto es, que esto es lo más escandaloso, un filósofo. Porque además él habla, él habla de que es una cuestión técnica. Ajá. Es decir, él habla de que todo, y claro, pues, hay cosas para la reflexión filosófica, se suda, hay cosas para el debate político, pero hay cosas que son técnicas, ¿no? Yo, por eso, yo no, yo no sé cambiar la llanta del coche, no sé ponerle gasolina, este, no, en eso no me meto, puedo debatir sobre el automovilismo, la Fórmula 1, pero no sé manejar una cosa de esas. Entonces, pues, sí, este, entonces, ¿qué hace un filósofo ahí? No sé, pues, a lo mejor tomó un curso, este, con, este, con el señor Ufraude, Luis Carlos Ufraude, seguramente, el curso de manejo de, 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 de grandes empresas democráticas. Pero sí, es que me tengo que, que ese instituto es muy oscuro, muy siniestro, y, y esta renuncia también es, está ahí. Hay quien dice, y lo está leyendo en, en, en los hashtags, ¿no? En las etiquetas, pues, que tiene que ver con, con que ya, pues, se va a quedar solo. Ya no va a tener suficientes cómplices para continuar con su labor, y que eso lo, lo hace sentir, pues, alejado de sus grandes hermanos, que además seguramente tienen un plan, ellos sí tienen un plan C, y un plan Z, y un X, porque claro, ya están pensando, ya están pensando en apañarse la UNAM, te lo juro, esa sí te la juro jurito, ¿no? Entonces, a lo mejor ya están planeando ya, ya hice hacia la UNAM, quedarse primero con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, luego hice por la rectoría, o, a lo mejor lo más pronto, a lo mejor con este convenio de, que hay de la UNAM con, con el PRD, para formar cuadros del PRD, las tres personas que quedan del PRD, a formar dos más, ¿no? Seguramente. Entonces, tienen, yo creo que también tienen un plan, y además, sí, seguramente ya se siente muy solos, y sus compadres, con quién se van a ir a chupar, y a tomar, y a todo eso, ¿no? Correcto, estimado Jairo. Jairo, fíjate que una de las grandes maravillas que hay dentro del Instituto Nacional Electoral, por supuesto que es la libertad de expresión, ¿no? Tienen un canal de YouTube que se llama INETV, y uno pensaría que el canal de YouTube del instituto que se encarga de que los mexicanos se expresen a través de elecciones, a través de urnas, a través de sufragios, pues permitiera el diálogo, y cada que hace una transmisión en vivo, transmite la sesión del Consejo General, pues censura los comentarios. No puedes comentar en ningún video, ni en ningún en vivo, del Instituto Nacional Electoral. Simplemente no puedes, a diferencia de quienes sin máscaras, que tú puedes comentar, oye Manuel, este, ¿no? Se recibe de todo, ¿no? Hay gente que está diciendo de cosas. Sí, 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 sí. Pero digo, es parte, es parte del show, pues. Claro, claro, es parte de, es democrático, pero eso ya lo sabíamos, lo que no sabíamos, o por lo menos hasta ahorita que me vengo enterando, es el nivel de maiceo que hay, no quiero decir en todos, porque seguramente hay gente bastante respetable que cubre la fuente del Instituto Nacional Electoral. Pero el nivel de maiceo de algunos reporteros que cubrieron hoy la conferencia de prensa, Jairo, oye, abominable, vamos a poner ese número once. Nada más este fragmento, conozcan ustedes a Alfredo Flores, reportero, que así pregunta Edmundo Jacobo Molina. Vamos a ver, escuchar. Alfredo, Alfredo Flores, IJ, IJS News. Hola, buenas tardes, acá, Alfredo Flores, News México. Unas preguntas muy puntuales, voy a ir al grano, este, la primera es, ¿no tiene temor de una persecución? Porque vemos que Obrador, a todos los que termina una administración, los persigue. Bueno, hoy en la mañana, el abogado de cabeza de vaca, pues, estaba denunciando a la gente del gobierno federal por esa persecución, no teme. Y eso me lleva a la segunda pregunta. Ustedes llegó aquí al INE, cuando ya había pasado la elección de Candelón, dos, tres años ya habían transcurrido, pero vemos que Obrador se quedó atorado en el pasado. ¿Por qué le tiene tanto odio a usted y a… bueno, a Lorenzo Cordoba lo hablaremos después, pero a usted, ¿por qué lo odia tanto este Andrés Manuel? Eso me llama mucho la atención porque este inventa historias, bueno, este señor de aquí no inventa historias, ¿no? Y quiero un punto de vista sobre la elección que viene del 2023 y sobre todo en especial la del 2024. Se ven muchos actores muy peligrosos, el narcotráfico, está muy caliente el ambiente entre los senadores de Estados Unidos, que hoy en la mañana en la comparecencia de este Mallorca volvieron a insistir los senadores de una intervención en México, incluso llamaron Andrés Manuel, mentiroso y que no colabora con el gobierno de Estados Unidos para combatir al narcotráfico. Y todos estos actores, la gente que está enojada en contra de Andrés Manuel, la gente que está con el favor de Andrés Manuel, ¿no estamos sembrando una guerra civil? Porque es tan ingenioso para quedarse en los cargos Andrés Manuel, ¿qué puede decir? Se anula la elección porque no hay condiciones. Esas serían mis preguntas son muy amables, gracias. ¡Ay, Alfredo! ¿Te pareces a mi hermano? Bueno, ya está. Lo único que faltó preguntar, ¿por qué usted es tan guapo, licenciado? ¿Por qué es tan hermoso, licenciado? Yo pensé, la verdad, ahorita se va a ir de rodillas, sus rodillas, pero como ya las tiene muy lastimadas. Oye, pero fíjate que ese es, yo creo que entró al Instituto de Comunicación de Loret de Mola para hacer preguntas. De veras es que es todo, si tú ves las entrevistas de Loret, por ejemplo, pues con Anaya o con este, pues todos estos, cualquier personaje, incluso con el ex-govern precioso, ¿no? Este, con Javidú, bueno, con tantos y tantos, son así, ¿verdad que usted es hermoso, precioso y maravilloso y un gran luchador por las causas de la democracia? Y así, ¿no? Entonces, y aquí está igual, ¿verdad que el gobierno malvado del dictador terrible va a ir por usted? Usted es un perseguido político, ¿cómo ve que ya los gringos? No, o sea, no manches, pero se ve que como estudió en esas academias, en las academias Loret, pues no, no se le da, de hecho hasta parece que se las mandó a hacer el propio Edmundo Jacobo, pero es el ridículo del ridículo, del ridículo, de además, este es un negocio, el del periodismo, este es una, una cosa que pues que requiere de cierto, pues de cierto nivel, ¿no? De algo, ¿no? Y poner estos personajes que además, ¿quién sabe de qué medio era? No, del patitas.com o del... ¿Cómo se llama el medio de... Ay, no sé, pero... A ver, este, chavos, News, News, News México, hijo, ¿cómo? News México. Y PJ News México, me dicen. No, sí, debe ser, este, Jacobo, el mundo Jacobo News, ¿no? ¿No sabes qué debe ser del Patanca News? El New York Jacobo, ¿no? O sea, el nuevo Jacobo Times. Es, digamos, que es, pues hay un debate, evidentemente, sobre los medios y, pues, esta llegada de medios nuevos, diferentes, ¿no? Ajenos al establishment, o ajenos a las grandes corporativas, al mainstream, y es interesante lo que tú haces, ¿no? Evidentemente, lo que hace mucha gente, bueno, Vicente Serrano, este, Alejandro Paez, este, Álvaro Delgado, mucha gente, pues, ha ido construyendo otra narrativa, una narrativa distinta de la que encontramos en Televisa, en TV Azteca, o lo que tú quieras, es decir, diferentes puntos de vista, maneras de abordar los temas, sin temor a que se va a enojar el osito bimbo, ¿no? Y así, entonces, creo que eso le da otro, le ha dado una vuelta de tuerca totalmente a la relación de los medios de comunicación con los gobernados y los gobernantes. La propia, la propia mañanera, pues, la propia mañanera es, pues, esta resistencia frente a todos los ochenta medios que todos lo atacan, pues, es el único, un poco, espacios donde el presidente, pues, puede manifestar de manera abierta lo que piensa, lo que siente, lo que propone, lo que dice, etcétera. Pero lo que vemos con estos personajes es que denigran, ¿no? ¿no? A todos estos medios nuevos, a todos, a los youtuberos, a los tiktokeros, tiktokeros, que hacen muchas cosas muy interesantes, los vemos, te vemos a ti, ¿no? Que para quienes nos educamos, viendo a Jacobo Saludovsky, tú te educaste viendo el mundo Jacobo, pero ya me eduqué viendo a Jacobo Saludovsky. ¿Sí? Entonces, sí, entre Jacobos... Cada generación tiene su Jacobo. Tiene su Jacobo. Pero bueno, el chiste es que denigran el trabajo, ¿no? Esta narrativa distinta que se está tratando de proponer con estos personajes arrastradazos, ¿no? Pero de un nivel así tan pobre, tan chafa, y el otro, claro, le ponen en valor templadito, pues, claro, ¿no? Se tira el suelo, hace la neymariña. No sé si ya viste la película de John Wick, pero... Ah, ¿la cuatro? Claro, obra de arte. Ah, no, pues, ¿cuándo se cae? Las escaleras. Bueno, es que, amigos, hay una escena de la pelea en las escaleras. Tiene que subir a las escaleras para llegar a Sacré-Cœur en París. Pues, son un montón de escaleras. Entonces, se cae mil veces. Pero no eran las de Lía Limón, ¿verdad? No, 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 las de Lía Limón. Son ocho escalones. Ocho escalones y pelones. O sea, no manches. Entonces, lo hubiera puesto ahí, aunque sea un plástico o algo. Bueno, bueno. Este, una melamina de ponderosa, pero no. Pero tenemos ahí esto, ¿no? Ese tirarse al suelo, la cerla neymariña, no hacerse la vístima. Y es de una tristeza intelectual, de veras. Me sorprende mucho porque siempre te lo ponen. Ah, no, un maestro del arte. Pues, hazle un maestro del arte el engaño. Bueno, eso sí, no hay duda. Pero como un intelectual muy fuerte, hasta... Yo creo que lo que sigue va a escribir en letras libres. Yo estoy diciendo, o nexos. Ahí va a ser su refugio de grandes intelectuales. Este es un personaje de esta índole. Que además, evidentemente, pues no aguantó. Yo sí creo, como tú, que regresó a llevarse la caja fuerte. Regresó a llevarse los documentos. A quemarlo todo, a romper todos los papeles. Porque, pues ya, yo creo que no aguanta una auditoría el INE. No aguanta una auditoría, seguro. Entonces, vamos a ver muchas cosas espeluznantes. Y para eso estaba ahí. Para mover los hilos oscuros. Para mover todos los temas de los financiamientos chuecos. Y, por supuesto, de los fideicomisos que, pues, se calculan varios miles de millones de pesos. Igual que los de la Suprema Corte. ¿No tendrán al mismo contador? ¿No tendrán al mismo contador? Yo creo que sí, es una de esas. Yo al final diría, con este tema de Alfredo Flores. Lo hubieran aplicado ahí los otros compañeros a Fedo. Cámate, por favor. Nadie lo hizo. Es cuando extrañas a Mafafa Musguito. No, extrañas a esa gran reportera. Jairo, Jairo, querido, para finalizar. Yo te pido un ejercicio de actuación. Un ejercicio de escenificación en torno a que, ¿qué harías tú si hubieras sido uno de los que fue al Zócalo para defender al INE? Para defender la democracia, que estaban escandalizados porque Edmundo Jacobo, o sea, tú estabas peleando para que Edmundo Jacobo regresara al secretario ejecutivo. Llenaste el Zócalo por 40 minutos, pero lo llenaste. Sientes que has ganado la Champions League. Te vas a tu casa. Te enteras que Jacobo regresa. Es una victoria extraordinaria. Y luego te enteras que renuncia. ¿Con qué cara van a salir cada uno de los que marcharon a decir, bueno, pues es su decisión? Oye, incluso siendo de la oposición, eso es una gran estafa para ellos, Jairo. Y lo peor es que la van a avalar. Les acaban de escupir y ellos lo van a agradecer. No, güey, no se vale, güey. Pues nos vamos a ir a chupar allá al Zona La Grill VIP, güey, porque tenemos que pararnos este dolor terrible, güey, de que fuimos a marchar allá y todos de rosa y todos de rosita y al lado de la maestra Gordillo, güey, y de Madrazo, güey. Y nos hace esto el Jacobo ese, güey. O sea, no se vale, cabrón. O sea, yo marché y caminé un montón, me arruiné mis tenis Gucci, güey, pues para que este hombre pudiera seguir defendiendo la democracia que nos quiere robar el maldito dictador, güey. O sea, no se vale, güey. Ya nos quedamos solos, güey. Ya nada más nos queda Fox y el chiquilicuadre, güey. O sea, así no se puede, güey. Pobrecitos han de haber estado en el melo. O sea, debe ser terrible, ¿no? Porque luchaste por ellos. Sí te esforzaste, ¿no? O sea, saliste de tu zona de confort. Fuiste al centro de la Ciudad de México, ahí donde está lleno de nacos, ¿no? Y te sale con su domingo 7 esta rata. O sea, no puede ser, ¿no? O sea, yo digo que si, mira, si llenaras el Estado Azteca de todos los fifís, todos los derechairos, y pusieras a Edmundo Jacobo, yo creo que sí me la buchean como a Pajomeme Ochoa. ¡Bú! ¡Bú! No, pues para eso me gustaba. ¿Y quién sería? Y entonces, ¿quién sería Luis Chávez de esa situación, Gairo? ¿Quién sería el chiquilosano? El chiquilosano sería. Es terrible pensar que, bueno, como digo, a lo mejor no estás de acuerdo, pero bueno, pero tú te la rifaste. Bueno, piensa en la ministra Piña. ¿Qué quemó se dio? Lainez, el otro magistrado, ¿qué quemó se dieron? Para que este señor salga y diga, no, dice mi mamá que siempre no. Les vieron la cara, les vieron la cara a los ministros. Fue una cosa terrible, qué terrible aquí, mira, con errores y todo, pues en la 4T, pero ahí están. Los únicos que se van se han ido al pan, pues está aquí en Quitelles, que qué bueno que se fue. No, se fue Martínez, que Henry Martínez se fue, ¿no? Y ahí, ahí, y bueno, y Monreal está con que se va y se va y no se va, pero ya se irá. Pero tenemos que, este abandono, imagínate, es la orfandad. Es la orfandad. Si tú fueras este ultraderechoso, pues te sentirías huérfano, políticamente huérfano. Se te va, se te va el Tatanka, se te va el Jar Jar Binks, se te va el Conde Doku. ¿Qué nos queda? Lo único que va a dejar ahí, y si es que entra, y si es que por la insaculación gana algo, es el, su secretario particular de Edmundo Jacobo quedaría ahí en el, como consejero. Se quejan de que, ay no, puros de Morena, no, pues ahí metieron varios güeyes. Entonces estamos ahí, frente a una, una. Yo estoy esperando que Alito Moreno, así como regañó a Dante Delgado por no ir a la, a la unión ahí en el Edomex, que diga, maldito traidor, cobarde, hijo del maíz, come cuando hay, a ver si es cierto. Sería muy bueno. Eso sí, de veras, me devolvería la fe en la humanidad. Híjole, yo lo dudo. ¿Cómo diría el maestro, el príncipe de la canción? Pero lo dudo y bastante, bastante. Maestro Jairo Calixto Albarrán, yo le agradezco mucho su tiempo, presencia y análisis aquí en Sin Máscara, sin los reporteros de MX, para comentarnos, no solamente en esta cuestión frívola que ha resultado Edmundo Jacobo usando a los ministros de la Suprema Corte, no puedo calificarlo de otra manera, los usó, se burló y se fue. Maestro Jairo, le agradezco mucho. ¿En dónde lo podemos seguir y encontrar en redes sociales? Pues te pueden encontrar siempre en arroba Jairo Calixto y siempre estoy presente. Siempre hay emoción y locura ahí en el Twitter o ahorita en Operación Mamut, ya saben, los 10 de la noche, el domingo, Operación Mamut. Ahí, digamos, mira, yo les recomiendo que vean este, el programa del domingo pasado, lo pueden encontrar en YouTube ahí, porque hago una interpretación muy, muy interesante que prácticamente he usado el método de Stanislavski para interpretar a la señora piña que vende piñas. Entonces creo que vale la pena que le echen una mirada. Es un, es un, pues mira, es un gran aguas, Jairo. Hay papeles, hay que, hay papeles que después de interpretarlos queda uno con secuencias. Mira, la verdad, velo. Veanlo, amigos que nos están viendo aquí. Y sí, ya creo que es la, soy mejor señora piña que la señora piña, nada más para que, para que lo entiendas. También pueden encontrar, ahorita, todos los sábados a las siete y media de la noche en el Teatro Bar El Vicio en Coyoacán, con la Reina Chulas, con Nora Huerta, con Césis Otres, con Osvaldo Ferrer, para esta obra, de veras que ha sido una gran experiencia, Los Daños Maravillosos, para hablar de todas las nostalgias a lo crauce de la dictadura perfecta. Entonces, es una cosa muy bonita, muy divertida. Ahí somos las Cataño, y a nadie hacemos daño. Así que, caiga a las siete y media en Coyoacán, en el Teatro Bar El Vicio, Madrid número 13. Y ahí andamos, en Cotorreano, y todos los días en Milenio, en la columna Política Cero. Maestro Jairo Calixto, un abrazo del tamaño. Un abrazo, querido, un gran abrazo. Y ahí donde veas al mundo, Jacobo, pues sí, dile que lo queremos. Pero ya sabe qué. Pero bueno, muchas gracias. De tu parte, querido Jairo, gracias. Un abrazo a todos los que nos invitaron por acá. Es el maestro Jairo Calixto Albarrán, hablando con nosotros sin más.